a la calle, sin incluso académicos, por ejemplo, que piensan que a lo mejor contaban hasta cuatro y era mucho. Sí, cosas así he leído. ¿Cuáles eran los códices o los libros más importantes que había aquí? Ok, vamos a eso. Y esa idea de la colonia, una y otra vez repetida, de que los antiguos eran un pueblo sin literatura, hizo que en la actualidad se vea como una gran cosa la tradición oral, pero a la gente le importe un pepino los códices. ¿Ves? Es más, a mí me han escrito personas de la tradición diciendo, ¿ves que nuestro antepasado no tenían letras? Es decir, lavado total de cerebro. No importa que ahí estén en las bibliotecas los códices, que ahí estén las reproducciones, que ahí estén en los museos las fuentes. Hay que recuperar la dimensión literaria de Navarra, y por eso estamos dando este curso hoy. Los códices que vamos a ver contenían literatura. Que no se puedan leer enteramente no significa que ahí no siga habiendo literatura. Algún día se leerán por completo. Respecto a tu cuestión, Vicente, ¿qué me decías? Sí, ¿de cuáles eran los libros más importantes? Los más importantes. ¿Existe aquí en el EFE, dónde se puede practicar el Teomostri? El Teomostri, mira qué pregunta, Marlon. El último Teomostri, lo decomisaron las autoridades españolas, yo creo que ya ahí porque sí les daba miedo, en 1746. Quedaban dos ejemplares, uno en caracteres jeroglíficos, y otro que era una copia que había hecho Boturini a letras latinas, pero parece que la hizo del mismo tamaño y todo, y los dos ejemplares se lo decomisaron. El libro, ese es el detalle, el libro es tan importante y tan grueso, dice que medía casi un metro de alto, y cuánto era como un palmo de grueso, una cosa así, un libraco. Tuvieron que quedarse entre varias veces. Que yo no creo que eso se haya perdido. En todo caso fue deliberadamente destruido, o está por ahí, en algún sitio, porque aquí, aunque el 90% de las cosas siguen por ahí, no se han descubierto. ¿En serio? Sí, claro. Lo cual nos da esperanza porque significa que hay un gran reservorio para la arqueología del futuro acá. Para saber dónde está. Ahora, Boturini en una carta que emocionadamente escribe, dice, ya estoy terminando mi copia del Teomostri, describe más o menos qué contenidos tenía. Y por ahí, entiendo yo que se ha conservado el Teomostri por lo menos en tres cuartas partes. Uno de esos contenidos era lo que hoy conocemos como Cantares de los Señores. Otro eran los Huehuetatolis. Esas eran las grandes secciones del Teomostri. Sobre todo los Huehuetatolis, que quiere decir pláticas de los antiguos, o antiguas palabras. Y eran como consejos de carácter sapiencial. Lo que hoy conocemos como esas dos colecciones, sapiencial quiere decir de sabiduría, filosófico y cosas así. Lo que conocemos hoy como Cantares de los Señores y Romances de los Señores, son dos colecciones de textos. Eran salvos. Es decir, eran poesía con música. Y se cantaban en los templos y demás. También queda un pequeño libro de 21 himnos que se cantaban en el Templo Mayor y que eran muy sagrados. Y la prueba es que el Nahua que tienen esos 21 himnos es antiguo. Pero antiguo. No es de la época mexica, sino un poco anterior. ¿Dónde están los 21 himnos? Y Sagún los conservó. Por eso es que a mí me gusta hablar bien de esos, no de todos, pero sí de esos cronistas españoles que vencieron su temor al diablo. Y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a conservar esto porque esto es una obra de arte. Este... ¿Qué existen en España? No, mi alma. Eso está en dos códices. Se llaman Florentino, Matri, Tese. Y pues... Yo los tengo, de hecho. ¿Y quién se los doy? ¿Eh? Los cantares se pueden encontrar. Los cantares se pueden encontrar. Cada vez se traducen más. Aunque no, mejor. Hay que insistir en eso. ¿Eh? Son poemas como los Salmos de la Biblia, cosas así. Pero en vez de tener un dios personal, son un poco más panteístas o algo así. Este... También otra colección eran conjuros de Nahuales. De eso Alarcón y la Serna dan una muestra de cómo eran esos conjuros. Y se ve que eran estándar. Porque incluso a veces la gente repetía el conjuro sin entender lo que estaba diciendo porque el lenguaje es muy antiguo. Y así, hay varias colecciones. Yo pienso que si nos ponemos a escarbar, aparece por lo menos tres cuartos del tío muestra. Y algún día se hará, ¿eh? Porque México debe recuperar su vida, ¿sí? ¿Sería conjuros de qué? Conjuros contra el daño, contra el malo. Por ejemplo, apártate, no te comas a este hijo de los dioses, cosas así. ¿Hasta cuando iban a calzar, o así que teníamos? Sí, o por ejemplo, una conversación de la persona con su almohada para soñar bien, cosas de ese tipo. Un poco diferente a lo que cabe esperar de una cultura bíblica. Pero no es una cultura no bíblica. Entonces, este... Creo que eso responde a las dos preguntas. ¿Algo más? Seguimos. ¿Una pregunta? Sí, dime. Rosita, si gracias al Códice Vaticano B, sabemos qué figuras había en las partes quemadas en el Borgia. Sí, el Códice Vaticano permite reconstruir buena parte, bueno, la parte que está destruida del Borgia, pero además añadirle secciones que no están en el Borgia, que no caben en la tira, por eso no se pone. Este... De hecho, sería una buena obra que alguien con mano de Tlacuilo agarre el Códice Cospi. No, estamos hablando del Vaticano B, dice Rosita. El Vaticano B permite reconstruir, pero también otros, también otros códices. Porque sería bueno que alguien hiciera una especie de comparación entre los diferentes códices nahuas y reconstruyera las porciones destruidas para empezar, pero además como que unificara la información. Un códice, como van a ver aquí, se compone de diversos libritos en su interior. No todos los códices tienen los mismos libritos. ¿Ves? Hay códices que coinciden. Por ejemplo, el Cospi tiene uno de estos libros, que es el Tonal Amat, y es casi idéntico al de acá. ¿Ves? Pero tiene también otra sección que no viene aquí. Y al revés, el Borgia tiene secciones que no tienen los demás códices. Si nos ponemos finos, podemos reconstruir el original. Porque es evidente que todo eso salió de un original. Estos son copias, ¿eh? Este códice que va a ver es una copia. De hecho, su historia es la siguiente. Es una copia prehispánica de otra fuente, que a lo mejor no es el original todavía, sino copia de otra anterior. Y a su vez tiene una copia temprana en la colonia, que a su vez, de ahí sacaron unos pintores alemanes, esta copia. Que quedó, que reconstruyeron bastante y quedó muy bonita. Pero, al trazo, a la vista, es igual, ¿eh? Es igual que el original. Lo único que hacen es reconstruir el color y eso. Oye, ya. Vamos a empezar a pasar estas lápidas. Fíjense que ese hueco que ven ahí, por suerte va de cuero el documento, ¿eh? Es producto de lo siguiente. ¿De qué edad? Es de cuero de venado. Que no arde muy bien. Resulta que unos niños descubrieron el códice en la biblioteca de un amigo de Borgia. Allá por 1600 y cacho. 1630 y pico, creo. Y empezaron a arrastrarlo y se montaron arriba del códice y todo. Y, por último, ya no sabían qué hacerle el códice y le pegaron fuego. Y en ese momento que empezaba a arder, lo descubre el amigo, el padre. Y dice, oye, pues, dame acá, se lo lleva. Y viene este señor Borgia, que era un tipo muy culto. Y le dice, oye, pues, te lo compro para mi colección. Y gracias a eso se conservó. Este, con lo que les quiero decir que, donde hay gente culta y gente con sensibilidad, reacciona. Al arte. En cualquier época. Independientemente de su religión. No hay que estigmatizar al ser humano. Este códice empieza con un tonal amato. Un tonal amato. ¿Qué cosa es tonal amato? No, literalmente. Tonal amato. El libro, o las cartas de los tonales. El libro sería tonal amos. Las cartas de los tonales. Tienen, por supuesto, un tonal powale o una cuenta de los 260 días. Que están organizados en cinco categorías. A ver, ¿qué es tonal amato? Tonal, día, fecha. Amato, carta o papel. ¿Y todo eso es eso? Empieza aquí y son ocho hojas. De puras cuentas. Hasta completar los 260 en cinco categorías. ¿Cada uno de cuantos días? No. No. Cinco copentas, sí. Son 260. No, no le faltan 10. 260 justo. Cada línea de estas, ¿cuántos signos tiene, pues? Cinco. Hombre, en todo el documento. De aquí hasta allá. Empieza a pasar para que lo vean. En el 32. Mira, la otra hoja sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. 52. 52 por 5 o 260. Correcto. Y esto es para poder dividir el tonal amas en cinco partes iguales con una estrella. ¿No? Recuerden que todo esto es rota y rota y rota y rota, así que no es que sea plano. Está así porque, por necesidad de la escritura. Este tonal amas, déjame ver si quieres, cada cierta cantidad de días hay unas huellas. ¿Se fijan? Sí. Esas huellas dividen los 260 días de una manera muy curiosa. ¿A ver quién se acuerda? Son siete de siete días. Siete grupos de siete días más nueve grupos de nueve días y después otra vez se repite. Es decir, siete al cuadrado más nueve al cuadrado por dos. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, es cosa de discusión. Este, Mauricio ha encontrado razones para entender por qué está dividido de ese modo. ¿Sí? ¿La qué? La huella divide el bloque aquí, terminas de contar. Y aquí piensas a contar otro bloque. ¿Ves? Y hay bloques de siete y bloques de nueve. Que se suceden formando cuadrados. Es decir, no es que fuera una sucesión de semanas. Simple. Eran dos tipos de duraciones en secuencia. Eso es algo bien curioso. Y nos habla de un posible principio calendario. ¿Sí? ¿Las acostadas son de siete y las barras, las tres por las verticales son de nueve? ¿Todos? No sé. No sé. Eso tendría que verificar uno por uno. Mauricio fue el que encontró la razón. Pero la verdad yo no me he tenido la paciencia. A ver, todo el código dice huella por huella. Las veo aquí porque están grandes. Este, pero sí debe tener algún sentido. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿cuál es la secuencia? ¿Se lee para allá o para acá? ¿Se lee para la izquierda o para la derecha? A la izquierda. No repitas, porque se puede estar equivocando. A ver, ¿para dónde se lee? Eso compara la sustitura. No, no es por ahí. Para la izquierda. Ok, para la izquierda porque se está viendo. No, es así. No así, sino así. Vamos a ir hasta el principio. Ok. Sí, pero es. A ver, dale a la otra lámina porque todo depende de cómo está ordenado el material ahí. Correcto, correcto. Dale a la anterior. Bien. Aquí empezamos. Patry, Gécard, Cali, Oa, la siguiente. Max, Oshky, África, Osoba, Marinaria, Hata. La otra. Oselo. Oselo. Y la siguiente que va a tener, por supuesto, Solskjaer y después empiezo otra vez sin parte. Y así sucesivamente. Hasta completar, ¿cuántas veintenas? Trece. Trece. Trece veintenas. Bien. No tiene los números. Aquí no hace falta los números para saber de qué tonal se trata. Una persona que conoce, ¿te das cuenta, Juan Carlos? Para el experto en Caudis, él lo va a ir a decir, ah, este es el número tal. Por la manera de operarlo. Ok. Ojalá nosotros tuviéramos esa pericia. Todavía estamos tratando apenas de descifrar un poco por el reglo de esto. Otra cosa interesante es que estos... A ver, no les voy a adelantar más, solo les voy a preguntar. Observen, por ejemplo, esta secuencia aquí, que empieza con cifras. Observen la columna. ¿Qué le notan de común a esos signos? Y voy por algo. Eso está expresando el oriente. A ver, dilo alto. Eso está expresando el oriente. Ok, si quiero vamos a decirlo más simple. Son signos del oriente. Todos son signos del oriente. Y el siguiente es que empieza con este caso. Del norte. Del norte y así sucesivamente. Todos los signos del oeste, etc. De modo que esa división en bloques de cinco te permite parear columnas por un mismo rumbo. Entonces, así que tenemos este, norte, oeste, sur, este. Y fíjate que este es esta misma que hay acá. Y así sucesivamente. Otra cosa interesante es que tienen arriba y abajo una escena que parece una aspectación. Sobre esto se ha especulado bastante. Yo nunca he leído nada que me satisfaga. Pero sí parece definitivamente una aspectación. Ya no del signo en sí. Sino del rumbo del signo. ¿Ves? Entonces, el rumbo en relación con el signo te da un par de expectaciones. Y sí tiene relación, ¿eh? Los de arriba y los de abajo. Este, tenemos 104 láminas que valdría la pena extraer para descifrar. Vamos a pasar al siguiente componente del códice, por favor. Bien. Aquí terminó el tonalame y empieza otro librito. ¿De qué se trata este capítulo? Queda increíble.